Hola Julia, hola Antonio Soy el abuelito Carlos que les viene a dedicar Con amor y el corazón esta pequeña canción Hola Julia, hola Antonio Qué feliz me siento hoy de poderlos abrazar Un besito en la mejilla a los dos les voy a dar Un besito en la mejilla a los dos les voy a dar Hola Julia, hola Antonio Quiero que vayamos juntos por ahí a pasear Y llevemos los carritos, todos vamos a jugar Subiremos montañitas y en el barro manejar Julia, ¿dónde estás? En el laberinto, no te veo Nos encontramos en la primera parte, estoy aquí ¿Pero estás perdida? No, estoy bien, solo que encontré una Hola Julia, hola Antonio Al llegar el mediodía Nos iremos a almorzar Y comeremos muy rico Lo que preparó papá Nos comeremos todito Lo que preparó papá Hola Julia, hola Antonio También quiero que me cuenten En la escuela cómo van Y me enseñen muchas cosas De las que aprendieron ya Y contaremos cuenticos Que nos hagan disfrutar Hola Julia, hola Antonio Vamos a cerrar los ojos Y en la mente a dibujar Un avioncito en el cielo Y un barquito en alta mar Un caballito corriendo Y las flores de mamá Hola Julia, hola Antonio Yo siempre los voy a amar Hola Julia, hola Antonio Yo siempre los voy a amar Hola Julia, hola Antonio Lo más saludable Hall público en meta Y recorde la segunda mar Un avioncito en pena